hola hola mis chiquillos qué tal bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Nayeli y les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes gracias por estar acá nuevamente conmigo en un videíto más y bueno mis chiquillos en esta ocasión como pueden ver estoy como que muy emocionada con este maquillaje porque desde que lo vi me gustó me voy a estar inspirando ya saben una inspiración en este maquillaje que mire pues por ahí en las fotitos que nos aparecen en instagram y pues la verdad es que me gustó no lo es no va a quedar perfecto ni exactamente igual pero pues la idea va a ser esa y este la verdad es que ya así simplemente así como está me gusta y así como que yo podría pasar así como ya para para el disfraz no así y ya listo pero vamos a tratar de hacerlo como que como así más o menos pero lo vuelvo a repetir no me va a quedar exactamente igual es solamente como que la idea ya ustedes saben entonces este pues como pueden ver estas florecitas son los que yo que las que yo compré en la tienda de un dólar del videíto que les hicimos con las chicas de vivas latinas del maquillaje de compras de un dólar me siento ciega y pues si estos son los que compré yo que me costaran un dólar que por pues como pueden ver tengo también unas por allá y estas pues son la amarilla yo le quité el brochecito que trae y este ya por acá pues miren aquí ustedes pueden ver cómo está acá voy a poner un poquito más de este de o probablemente si no se mira pues así lo voy a dejar al cabo que no se mire ya solamente voy a estar tapando en lo que es el papel yo tapé mi ojo con papel de baño y lo pegué con con látex este pero si ustedes son alérgica a látex pues lo pueden aplicar con no sé pegamento de pestañas me imagino que también funcionaría o pegamento de escolar entonces este yo lo apliqué con látex con látex traté de evitar la parte de las cejas y de pues mis pelitos verdad porque pues si duele y no sé si se va a arrancar me imagino yo que sí y no queremos quedarnos sin cejas entonces eviten el área de de las cejas eviten poner látex en áreas donde tengan pelitos entonces este pues si yo ya lo hice así las esquinas aquí de la flor para que quedara como que bien pegadita pues le puse también látex como pueden ver ya quedó así yo y puse papel pues para no lastimarme mi ojo ok entonces ya está bien pegada esta madre y ya vamos a comer pensar este yo ya aplique lo que es la base estoy utilizando esta de milani y disculpen porque si se desenfoca ya ustedes saben que yo no tengo el aro todavía tengo un poquito que me regaló mi cuñada en un cumpleaños que es como un alito chiquito este pero aún creo que no es suficiente entonces como que se nubla sale el sol y así entonces como que se me va a estar desenfocando mucho la luz y va a haber mucho cambio de luz disculpen por eso y entonces espero que se mire bien entonces ya vamos a comenzar mis chiquillos entonces pues ya vamos a comenzar mis chiquillos voy a estar este voy a estar haciendo lo que es este ojo porque este ojo si lo quiero para que se mire bonito voy a estar haciendo mi ceja y para eso voy a estar utilizando esta pomada de anastasia como nada más juego con un ojo voy a batallar en encontrar las cosas y siento como que probablemente este me hubiera puesto hasta el final verdad bueno voy a estar siguiendo con este polvo cuando este corrector es con el que corregir la ceja también y bueno voy a estar haciendo el contorno con este también de aquí me gusta este últimamente me ha gustado tomando un poco se gatorna necesito acercarlo bien y de rubor voy a estar utilizando este este rubor es el que yo les había dicho que lo había comprado en Ulta me parece que me costó barato este que me gusta me gusta como pigmenta pero si no es polvo es como crema si, 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 si es crema aquí dice rubor en crema y ven si pigmenta muy bonito hasta creo que aplique mucho demasiado voy a sonreír porque quiero que se me haga la bolita aquí como que especialmente aquí y voy a limpiar mi brochita voy a estar limpiando mi brochita y voy a estar solamente jalándolo un poquito hacia arriba así y ya ahora voy a estar aplicando el iluminador y pondré la mezcla de este con estos dos porque lo quiero como que un poquito bronceado y pondré más poquito del del más oscurito ok qué bonito se mira quiero darle un toque así como bueno ahí no se mira en la cámara pero en persona así se mira bonito ahí está y ahora voy a continuar con lo que son los ojos aplicaré esta sombra de aquí creo que es la carne, ajá, creo que es carne asada voy a estar aplicando la carne asada ya está y laughed y ya está y Pueden ver esta sombra pigmenta súper bonito y es algo así como que muy chocolatoso. Carne asada como a mí me gusta, casi quemada, muy quemadita. Se mira muy bonito, pigmenta muy bonito esta carne asada y ahorita no la estoy sintiendo como que tan suelta. Ni recuerdo si esta era suelta pero ahorita no la estoy sintiendo tan suelta, pero no recuerdo si era suelta. Pueden ver esta sombra pigmenta súper bonito y es algo así como que chocolatoso. Carne asada como a mí me gusta, casi quemada, muy quemadita. Se mira muy bonito, pigmenta muy bonito esta carne asada y ahorita no la estoy sintiendo como que tan suelta. Ni recuerdo si esta era suelta pero ahorita no la estoy sintiendo tan suelta. Pero no recuerdo si era suelta. ¿Ya está? Y pondré, quiero poner un color como que más suave. De esta paletita de Carity voy a estar utilizando esta sombrita de aquí. Como pueden ver esta paleta no tiene espejo y esta pues si es bastante suelta. Voy a estar haciendo corte con este corrector. Yo voy a ajustar utilizando esta brochita. Es un poco grande, chiquito y tosca, pero para que ustedes se les haga más fácil agarren una más chiquitita. Para que se les haga mejor. Para que se les haga mejor. Y ahora voy a estar aplicando este tono de aquí que es naranjita. Y voy a estar, Amy, quédate. Y voy a estar aplicando este glitter. Este me lo regaló Meritzel. Que está muy bonito la verdad. Lo voy a sacar con la brochita. Y voy a poner muy poquito aquí. No quiero como saturarlo del glitter. No sé si me entiendo. Voy a agarrar unas partículas más grandecitas. Para estarla poniendo así como... No tan juntitas. No las quiero como tan juntitas. Y ya el resto que me va quedando de... Que tiene poquito lo voy a ir como jalando hacia acá. Hacia la mitad del ojo. Ahora con este que le compré a Marisela. Perdón. De 9000 Rosas 1. Su página es 9000 Rosas 1 Beauty Shop. Por ahí les voy a estar dejando el enlace. Por si gustan pasar a echar un vistazo. Este. Y no tengo ni una brochita aquí chiquita. Oh, oh, oh. Esta es activa con agua. Yo ya lo he usado este... No sé si... No recuerdo si les hice video. Pero como quiera yo lo... Si no lo he hecho yo les voy a estar haciendo reseña. Para que ustedes vean. Me voy a dar un poquito de trabajo aquí. Porque no tengo como que... Uy. No tengo el control de las dos vistas. De los dos ojos. Pero... Someones deacion. S Sorrentes. Selecirler. Que de repente las cosas lo creen. Selecores. De nuestra moda. así si piensa muy bonito me gustó mucho y ahora voy a estar dejando así ya no le voy a poner tanta cosa porque no lo quiero como que tan así así mira bonito y así lo voy a estar dejando y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y creo que alguien me preguntó en un comentario de un video. No sé si le contesté o nomás dije ahorita le contesté y no le contesté en mi costume. No sé, voy a chequear. Y me preguntó si podía mirar bien con estos lentes de contacto, que si se podía ver normal. Y la respuesta es no, no se puede ver normal. El lente de contacto tiene como que muchos focitos chiquititos. No sé si ustedes ahí alcanzan a mirar. Y pues prácticamente nosotros, yo pues miro como con esos puntitos. Entonces se mira como que un poquito, se mira, se mira, pero se mira como que una tela blanca. Como así como que una, algo blanco para mi lenta. Pero si se mira así como que no se mira 100% bien. Se mira un poquito medio raro. Entonces ahora sí voy a estar aplicando mi sangre. Y ya ese ya va a ser como que el gusto de cada quien que tan sangriente lo quiera. Y ya ese ya va a ser como que el gusto de cada quien que tan sangriente lo quiera. Yo creo que sí estará bien. Y bueno, muchachos, así como que es matigable. Espero que les guste. Espero que les guste. No es tan complicado, pero no es tan complicado. Esperamos que se seque un poco el látex y todo eso para que se pegue bien. Y yo tengo un poquito de dificultad porque como que no tengo tanto tiempo. Y me voy a quitar, entonces por eso como que no dejaba tanto tiempo. Porque se me secaron muy bien. Pero si tú lo quieres que para algún evento o algo, pues deja que se seque bien el látex. Y con la capa de papel y pone a pico de más látex y ves que se seque y luego pico otro y otro y otro y otro. Y dependiendo de que tan grueso lo quiera tan persistente, tienes que esperar para que seque bien. Y yo así lo voy a dejar porque yo también no voy a quitar, no voy para ningún lado. Y este otro no voy a quitar. Entonces espero que les haya gustado, chicos y chicas, mis chiquillos, mis chiquillos. Tenía ganas de hacer algo así. Y vi esta foto de ese maquillaje que les enseñé. Y en cuanto lo mire, pues dije, me gusta. No me queda perfecta, no he dicho lo de la nariz porque si se me miran. Ella tiene la foto como un poquito más chiquita y la niña con salida en boca. Y este, y no les piso picar tanta sangre a mis dos. Entonces es solamente como que la idea, ya vi que el maquillaje veo justamente me hizo tocar muy triste. Es solamente la idea. Entonces ahora sí, mis chiquillos, espero que les guste. No te olvides de darle un like a arriba, suscríbete, si aún no lo has dicho. Comparte, comparte, comparte. Recuerda que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues gracias a ti que siempre llegas a estar al canal. Y nada. Pueden tener muchos chiquillos y recuerden que los quiero. Nos vemos, hasta pronto. Bye. Chau. Chau.